Miguel Mercado Conocí una linda mujer y eso me ha causado mal Ahora siempre que la veo mi corazón le quiere hablar Piensa en lo que vas a hacer, no me dejes morir mujer Ay piensa en lo que vas a hacer, no me dejes morir mujer Y ahí le mandamos a Fercho y a Jason Yepes Le comunica mi mal y no me presta atención ¿Será que quiere que siga sufriendo mi corazón? Piensa en lo que vas a hacer, no me dejes morir mujer Piensa en lo que vas a hacer, no me dejes morir mujer No me dejes morir mujer, que yo vivo por ti también Que yo vivo por ti también, no me dejes morir mujer Y en Cacahual, Edward Yepes Y en Pueblo Nuevo, Calisto y Calisto Junior Y en La Palma, en Estadero el Cacique, Katy Rodríguez Y en Sucre, Sucre, profesor José Sánchez Salúdeme a Juan Medrano Si tú me entregas tu amor, puedes ser mi salvación No dejes morir este hombre teniendo la solución Ovidio Aguas, el rey de los campeonatos en La Palma Si tú me entregas tu amor, puedes ser mi salvación No dejes morir este hombre teniendo la solución Piensa en lo que vas a hacer, no me dejes morir mujer Ay, piensa en lo que vas a hacer, no me dejes morir mujer Y allá en el estadero, mi ranchito, Cruz Martínez Espéreme Para tú curar mi mal, no necesitas dinero Tienes que darme ese amor, si tú me das no me muero Piensa en lo que vas a hacer, no me dejes morir mujer Piensa en lo que vas a hacer, no me dejes morir mujer No me dejes morir mujer, que yo vivo por ti también Que yo vivo por ti también, no me dejes morir mujer